Hola, mi nombre es Francisco José Santa María Ramos, vengo de la Universidad Complutense de Madrid, en España, y la verdad es que estoy en la Universidad Esternado de Colombia porque la directora del Departamento de Derecho Informático de esta universidad me invitó a dar unas clases en la maestría y en la especialización de Derecho Informático, y bueno, me animé a venir porque es una nueva experiencia, una experiencia interesante donde conoces otra cultura y otras formas de ver el derecho informático dentro de nuestro campo jurídico, así que animo a todas las personas interesadas en esta rama jurídica a visitar la Universidad Esternado de Colombia y sobre todo sus programas, tanto de maestría como de especialización.